Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy estamos aquí reunidos porque tenemos un interés en común. Vivir en una sociedad libre de violencia y con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos. En la actualidad, la mujer se desenvuelve en un medio que estimula la persecución de nuevas metas y su rol se ha transformado. Sin embargo, aún existen grandes retos y problemáticas que afrontar para alcanzar la equidad y la igualdad de oportunidades en la sociedad peruana. Podemos decir, por ejemplo, que según un informe de la Organización Mundial de la Salud, el Perú es el tercer país del mundo con mayor incidencia en delitos de violencia contra la mujer. También podemos decir que según estudios del Foro Económico Mundial, las mujeres tendrían que esperar hasta 217 años antes de llegar a ganar lo mismo que los hombres y tener igual representación en el trabajo. Del mismo modo, podemos mencionar que según el Jurado Nacional de Elecciones, en los próximos cuatro años, ninguna mujer liderará alguna gobernatura regional. Esta es la cruda realidad. La necesidad de hacer frente a una sociedad machista, de reducir brechas y de construir una visión de país con una sociedad equitativa e igualitaria se hace cada vez más urgente. En el Grupo RPP somos conscientes de ello y tenemos un compromiso firme con la justicia. Nuestro propósito es el de promover el progreso de los peruanos y buscamos ayudar y a educar y a sensibilizar en temas que motiven la igualdad, el desarrollo, la inclusión y la paz. Por ello, a lo largo de los años hemos analizado estas situaciones en programas, en secuencias, en notas informativas y hemos desarrollado iniciativas de valor compartido que ayuden a sensibilizar, a generar conciencia y a motivar compromisos. Tenemos la convicción de que una sociedad informada es una sociedad que elige su destino con una visión de futuro. Por ello, pusimos en marcha Mujeres de Cambio. Este proyecto de comunicación, que hoy es una realidad, ha sido creado para presentar experiencias que aporten el bienestar común, evidenciar el rol transformador de la mujer, identificar y promover políticas públicas que ayuden a reducir brechas en lo social, en lo político y en lo económico. Creemos que es oportuno hablar de problemáticas, pero también es necesario y muy importante hablar de oportunidades. Sin embargo, esto no es una tarea solo de mujeres, ni se trata de una lucha de mujeres para mujeres. Es un tema que nos compete y nos debe involucrar a todos, al Estado, a las empresas y a la ciudadanía en general. Este primer foro, Mujeres de Cambio, es un punto de partida, un llamado al compromiso de todos los peruanos. De esta manera buscamos fomentar su involucramiento y participación en la construcción de un Perú con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en base a propuestas sostenibles, viables, de mediano y de largo plazo. Caminemos juntos hacia una sociedad desarrollada, inclusiva, más justa y con igualdad de oportunidades. Acortemos brechas e impulsemos juntos el rol transformador de la mujer peruana. Doy por inaugurado el primer foro, Mujeres de Cambio. Muchas gracias.